Sobre la Jefferson Boulevard a las 6 de la tarde El 10 de Agosto en Garland Sobre la Wall Street a las 10 de la mañana Aquí un Trollblazer 2010 Se le instaló un Dobodin Estamos en la Henderson Se le instaló un Dobodin De Clarion NX404 Con navegación Bluetooth y todo el pedo Este güey está con madre Damn, chequenlo Miren nomás Se mira con madre Trae navegación iPad Audio para el iPad CD, D&D Pandora Radio Tiene el Auxiliar Auxiliar El Auxiliar aquí El USB aquí Y para el iPod Y el iPhone Aquí La antena GPS Y ahí está Está chingón Este está Luego, luego al tacto Da miedo aplastarle Recio Porque La pantalla Está muy Está con madre Chéquense Este güey Y costó 400 Bolas Búsquenlo Cuánto cuesta Este güey Cuesta como 600 Y está Con madre Esta es Esta es una de las Mejores marcas Ahí en México Clarion Y tiene 2 voltios 6 channel Tiene para Salida de amplificador De voz Y de Bass Ecualizador Está perrón Este güey Está con madre Solamente Muy poca gente La conoce Eso Pero Si Están bien caros Estos Estos Radios Y tan chingón Y estos duran Y a madre Eso Ahí quedó La cámara De reversa Aún funciona Ahí está Arriba Ahí quedó 2010 Traverse Traverse Ahí quedó